¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenover 2 Sí señor, ya tocaba nuevo episodio, nuevo vídeo y hoy os traigo la primera parte El primer episodio del modo historia alternativo que ha salido en el DLC 6 de Dragon Ball La actualización que salió hace un par de días, ya sabéis que durante estos vídeos Durante estos días, perdón, hemos subido ya probando a Goku Ultra Instinto, probando a Jiren Si no lo he visto lo tenéis en el canal Hemos subido también un vídeo de cómo subir de nivel súper rápido En un minuto alcanzar el nivel máximo, increíble la verdad Y hoy comenzamos con el episodio del modo historia alternativo, como digo En Dragon Ball Xenover 2, ¿vale? Espero que os guste, que sea así, que reventéis el like si queréis que sigamos con el modo historia Que os suscribáis al canal si no lo estáis Y chicos, vamos a darle caña ya Aparece como una especie de falla temporal, ¿vale? Que está dentro de, bueno pues, la zona esta donde hacen las misiones principales y todo eso Sale como una especie de falla temporal Que esto supuestamente, yo no lo he probado aún, es la historia alternativa Que puede durar hasta dos horas y pico O no lo sé, ¿vale? Se puede alargar mucho Así que vamos a hacerlo por episodios, un episodio al día Y bueno, pues espero que os guste chicos, que lo disfrutéis Y pues nada, vamos allá Vamos a probar un ratito, a ver qué pasa aquí Porque no tengo ni idea de, o sea, sé que el protagonista va a ser Fu Si no me equivoco, que es el nuevo personaje que han metido en la actualización Por cierto chicos, he intentado grabar un vídeo probando a número 17 Pero no sé cómo se hacen los ataques, ¿vale? Si alguien lo sabe, que me lo diga por los comentarios Porque está como el personaje que no se puede usar los ataques No sé si es que tiene que estar en modo crítico o algo Bueno, me callo, ¿vale? Espero que me lo digáis por los comentarios, chicos Vale, pues aquí tenemos Ojo, que aquí pasa algo raro Vale, ¿qué quieres? ¿Qué haces ahí? Aquí viene Trunks Mi personaje del primer Xenoverse Casi en el tiempo, ¿querías vernos? What the fuck? ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara? ¿Quién si no os habría llamado? Dice, vamos a ver Toki Toki ha desaparecido y quiero que me ayudéis a encontrarle Casi en el tiempo, ha sido muy dura con Toki Toki, ¿no crees? La dirigencia es muy buena, pero hay algo malvado en ti Jejeje, ¿qué cosas tan feas dices? Dime, ¿qué es eso malvado? Madre mía Esa risa, para empezar Es una risa malvada Maléfica ¡Maldito seas! Maldita sea Maldita sea, dice Vamos a intentar llamar a Toki Toki Vale, vamos allá Toki Toki Aquí, Toki Toki Claro que sí ¡Qué bueno! La pronunciación es buenísima ¡Hala! Algo pasa, ¿eh? Esto se está volviendo malvado Dios, me tiene que estar brillando la cara impresionante con la pantalla blanca Vale, este es Fu, el nuevo personaje Sí, cambia la historia divertidísimo Sí, vale Pero igual me estoy pasando Bueno, ahora voy a absorberte ¿What? Adiós Pues bye bye ¿Qué quieres absorberme? ¿Pero qué cojones? ¿Qué está pasando aquí, wey? No me entero de nada Aquí viene esa mirada Lol ¿Qué ha pasado, tío? ¿Te encuentras bien? No hay validez en tu mejilla ¿Estabas fantaseando? Esto no es una broma Es una emergencia real Así que escúchame ¿Pero qué pasa, loco? ¡Me estoy rayando! Han aparecido cuatro nuevas fallas temporales en Cotton City Y los patrulleros del tiempo Que fueron a investigarlas Están afectados por una energía maligna Los ha poseído Y está haciendo que siempre en el caos Indiscriminadamente Como siempre Vamos, estamos conteniéndonos Pero eso significa que no podemos investigar las fallas Para eso te necesitamos Queremos que investigues y debilites las fallas Las fallas temporales no te afectarán fácilmente Puesto que ya has corregido varios cambios en la historia Imagino que no tendrás problemas ¿Lol? ¿No es un poco peligroso enviar a un solo patrullero del tiempo? Para empezar Es improbable que la falla se produjera de forma natural Y ha habido muchos cambios en la historia Aunque Towa y Mira no estén Creo que debemos pensar Que alguien está detrás de esto Hombre, está claro, tío Pero ¿cómo es? Como que no han visto llegar a los que Como que han vuelto atrás en el tiempo Y han creado fallas ¿Qué ha pasado, tío? No creas que no lo había pensado Tío, es que es normal Al investigar estos sucesos He descubierto que las fallas Están empezando a afectar a los vecinos de Cotton City Pero no tendría que... ¿Por qué afectar a alguien Que está en otra línea temporal? De acuerdo, vamos O sea, algo muy raro está pasando Cuando es como que han vuelto atrás en el tiempo No lo entiendo, tío ¿Qué les ha pasado, eh? Un freezer primera forma Vale ¿Qué hace aquí freezer primera forma, tío? Eso es muy raro, tío Esta historia, eh Mira qué cara de empanado No, no entiendo nada He llamado a tu profesor Para asegurarme de que trabajéis bien en equipo Vale, que es mi profesor No entiendo ¿Estás segura de esto? ¿Si cambiamos la historia? No lo haremos Eso no pasará Las fallas existen en su propio espacio temporal Separadas de nuestra historia actual Bueno Ya, ya Eso quiere decir que seguro que Vas a pasar lo contrario En este, en esta historia Vale, eso es verdad No debería suponer un problema Lo va a suponer Seguro, vamos Muy bien, vamos Pues vamos allá Jo, jo, jo Últimamente me siento un poco inactivo Quizá me una a vosotros ¿Cómo se ríe el puto freezer, eh? Os mostraré dónde está la primera falla Vale, pues vamos allá Esto es un poquito Rarete No sé Pensaba que iba a ser como una parte de historia Pero no, no sé muy bien cómo es Sí que es una historia alternativa Aquí está, vale No sabemos qué tipo de historia os espera Hasta que entréis en la falla Vale, seguramente No sé si será una falla temporal normal O será una falla temporal de De como digo, un trozo de modo historia El anciano y yo Os apoyaremos desde el nido del tiempo Buena suerte ahí fuera Vale, pues vamos a darle caña A ver qué pasa en esta falla temporal Esta es la falla temporal La caosín del tiempo La trasladó aquí desde Cotton City Parece que esta falla temporal Afecta al corazón y a la mente De las personas en En Cotton City Es que vaya nombre Cotton, tío Es peligroso, eh En todo caso Solo pueden entrar Cientas personas No deberías tener ningún problema Date press y ponte en marcha Vas a la falla temporal ¿No? Hombre, por supuesto Bueno, vamos a entrar a la falla temporal Con nuestro instructor Creo que No sé si es porque ahora mismo Mi maestro es Freezer Que fue el último con el que estuve entrenando O es que es Freezer predeterminado No lo sé Yo supongo que cada uno Entrará con el que es un maestro En ese momento O algo así Pero vaya Con Freezer Primera forma Vaya cagada de maestro ¿No? Ya podría haber pillado A Wish o Bills O algo así ¿Qué clase de mundo es este? Está completamente vacío ¿Qué ocurre? Parece que Wish Creó este espacio Se parece a la cámara del tiempo Hiperbólica Cuidado Este lugar está Repleto de ki De un dios No podéis moveros Hasta que controleis vuestro ki Sé que podéis hacerlo Bueno Pues ya habéis leído ¿No? Yo no sé qué quiere decir ahí Aquí entrenaba Son Goku y Vegetta Para convertirse en Super Saiyan Blue Que guay ¿No? Pues me gusta Hostia Cinemática Tu guapa tío Oh si Cinemática de las guapas tío Vamos a disfrutarla chicos Me callo eh Esto me encanta disfrutarlo tío Vale Ese es Fu seguro Vale Se piensa que es Bills O es Bills Que extraño Wish no debería estar aquí No es Wish Es que es el Fu tío Lee el pensamiento Lol ¿Qué pasa aquí tío? ¿Qué pasa en esta maldita historia? ¿Quién es? ¿Soy patrullero del tiempo? Sí que somos patrullero del tiempo? Sí que somos patrulleros Ah Sí que habéis conseguido llegar aquí Tendré que buscarme en otro lugar Para hacer experimentos Vale No conocemos la verdadera forma De este ser Pero seguro que la Que la aparición de la falla Es cosa suya Derrotarle en combate Para que podamos saber Que ha pasado Vale ¿En serio? ¿Pero por qué ellos van conmigo? Vale, vale Al menos dejad que me presente Ahora dirá Soy Fu Rey de los ándalos Yo que sé Bueno pues Presentarte un poco Vamos a derrotar a los enemigos Vale Estamos solo contra él ¿No? Me gusta, me gusta Vamos Fu Pero si te voy a pegar tal paliza Que 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 no vas a saber Que existes tío Bueno Ya podéis ir leyendo allí Mientras peleo y tal No puedo estar leyendo todo Voy leyendo entre líneas Lo que pasa es que Cuando me pongo a leer ahí Pues No sé pelear ¿Sabes? Peleo súper mal Siempre que me ponen letras Va compañero Vamos a ver que terminen de hablar Y todo eso Yo no creo que esta falla Ni le hice nada A vuestras pasiones del tiempo A ver si ahora Resulta que Fu Es bueno No lo sé Ojo No sé que leches se está pasando No sé si Fu Será bueno O será malo Quizá ahora se pone a nuestro lado Y nos ayuda Un momento ¿Qué quieres decir? Pero puedo ayudaros Con esta falla Y a lo que habéis enviado A arreglarla Solo tenéis que ayudarme Vale Veremos a ver Ahora nos hacen lío o algo ¿Ayudarte cómo? ¿Qué tal si nos ayudas Tú a nosotros Y nos explicas Que diablos eres Primero interrumpen Nuestro entendimiento Y ahora quieres luchar Debes de ser muy fuerte Si crees que puedes Derrotar a Wish En un combate He traído a esta gente Para que os ayude a entrenar Lol ¿Eso es todo? ¿Por qué no lo has dicho antes? Estaba deseando luchar No perderemos más tiempo Y vamos a empezar No perdamos más tiempo Me gustaría que todos Nos pusiéramos Nos pusiéramos de acuerdo A ver Vamos a pelear ahora Contra Goku y Vegeta No entiendo Qué está pasando Tío Esta historia Es una puta paranoia Vale Vale pues peleamos Toma Goku y Vegeta Vale pues vamos Esto para ti Eh Hostia tú Me ha roto la defensa Me ha reventado Tío Ahora vas a ver Compañero Estoy Os recomiendo Que vayáis leyendo Por lo menos un poquito Lo que van diciendo por ahí ¿Vale? Porque si no No os enteráis de nada Vale supongo que A ver tío Es imposible leer Odio esto de que Te pongan las letras Mientras estás peleando Tío No le está haciendo daño Ahora mismo Porque tiene que terminar La historia Por así decirlo Hostia se va a convertir En mono Tío Sé que no le está Haciendo daño Vale Pero es para que No me pegue Tampoco Se va a convertir En mono Creo O Super Saiyan 4 Super Saiyan 4 Y Vegetta también Vegetta Super Saiyan 4 Vale chicos Pues Nos toca No jodas Que eso nos ha recuperado La vida Y Freezer está frito Tío Es que Voy a utilizar Una mierda De estas ¿Cómo se cura Freezer tío? Estoy intentando Curar a Freezer Creo que no tengo Ninguna opción Para curar al compañero Pues Freezer está Aflidísimo Vamos Que bro Vamos a ver Y me rompen Tío Exagerado Y Freezer El cao tío Dios Me están destrozando Tío Porque me han roto Haciendo el puto Superataque Venga vamos chicos Nosotros contra los dos ¿Eh? Vamos Primero nos concentramos En uno ¿Vale? Y después Vamos a poner el otro Así en plan rápido Haciendo superataques Combos Hacemos esto La lanza El disco destructor Todo ahí Todo hacia adelante A tope A saco Joder Es que es ataque de defensa Vale Oh god Super disco Creo que tenemos ya Vegetta ¿Eh? Lo tenemos Hostia puta No me jodas Tío Que te queda un golpe Menos mal Hice Vale Ahora Goku Venga Goku Ven aquí Ese ataque Lo odio ¿Eh? El que me están haciendo Tío Todo el rato Me están esquivando Todos los golpes Oh Cuidado amigo ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? No No Vamos Goku No Vale Vale Y esto para ti también Y esto, ah, no me queda aquí Para hacer el super disco No, 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 no No Madre mía Wow Wow, chavales, que combate, eh O sea, el maldito Freezer que ha muerto en 10 segundos He gastado todas las pociones Intentando recuperarlo Y creo que no tenía pociones para recuperarlo a él, vale Iré al menú de De comprar, o sea, iré a la tienda de objetos Y tal, y compraré cosas que recuperen también Al equipo Para poder que no me hagan focus A mí los dos, vale, porque si no va a ser bastante difícil Pero bueno, chicos Está bien, vamos a seguir aquí A ver si nos cuentan algo más de historia Y... Qué locura, eh La verdad, bastante guapo, chicos A ver qué nos dice Fu No tenemos que pelear ahora contra él o algo Se va, ¿no? Parece O está cambiando el tiempo otra vez Esto es una jodida locura, eh ¿Ves? La falla ya no está, ¿verdad? Es porque ha absorbido algo de energía Los que tienen el sexo absorbido Ya deberían haber vuelto a la normalidad What the fuck? Oh, qué divertido es esto Es increíble Que alguien haya aguantado contra la forma Super Saiyan 4 Quiero saber todo de ti No lo soporto ¿Puedes traerte un poco de sangre? Un poco, solo una gotita Madre mía, tú No, pues qué pena Eh, oh, me tengo que ir Parece que Fu no es tan malo como parecía ¿Quieres venir conmigo? Me encantaría estudiarte ¿Eh? Luego viene la calle sin tú Vaya, nos veremos pronto Hasta luego Y se fue Ah, no, se ha ido Mira cómo se pone ¡Maldita sea! No me dejes atrás Joder, si es que estás todo viejo ya, compañero Entonces puedes absorber energía De cualquier cambio de historia que cause Increíble O sea, el tío absorbe Energía de las fallas temporales No puedo creer que pueda provocar cambios en la historia al solo Bien pensado Lo que ocurre en una falla Eh, lo que ocurre en una falla No tiene efecto en la línea temporal Pero le vimos eliminar esa anomalía Fu es un gran misterio No sabemos quién es ni qué quiere Claro, no sabemos nada O sea, es que no sabemos nada Dicho esto, nos quedan tres fallas temporales Por corregir Y luego deberíamos descubrir Quién es el culpable Tienes razón El culpable debe ser otra persona Como dijo Fu A ver si ya no cuando estás listo Para reparar las demás fallas Y vigilar a Fu Vale Perdona chicos Vale pues chicos Hasta ahora sacamos Que Hay unas fallas temporales Que se están causando por otra persona Que parece no ser Fu Vale Yo no sé si es Fu o no Pero de momento Si no es Fu O sea si es Fu Nos está despistando Vale Lo que hace Es absorber energía De las fallas temporales Es súper raro tío Y realmente No entiendo muy bien El principio de la historia Ahora me veré otra vez el vídeo Para ver si lo interpreto De otra forma mejor o algo Pero vamos Que en teoría No sé que ha pasado al principio Muy bien Si ha absorbido energía De una falla temporal O algo así No sé que ha pasado Vale ha sido un poco raro Pero Lo que está claro Es que este Esta historia va a molar Chicos A ver Elige entre varios superquereros Para unirte a una nueva misión E impedir los cambios en la historia Puedes viajar por dos tipos de rutas Tata tal Donde la historia cambia radicalmente En función del campeonato que elijas Alternativa Con pequeños cambios en la historia Tata tal Vale En algunas historias Podemos investigar las fallas temporales Sin pedir ni cambios en la historia Vale Vale chicos Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Vale El primer episodio Espero que os haya gustado La verdad Cuanto menos ha sido intrigante Así que espero que os guste Y nos vemos mañana Con más intrigas Y espero que alguna respuesta Así que nada Hasta la próxima Chao 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 Chao